¡Vaja! ¡Oh! ¡Hola, niña! ¿Qué puedo darte? ¡Quiero una hamburguesa! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Hurra! ¡Está bien! ¡La pondré en una cajita feliz para ti! ¡Aquí tienes! ¡Disfruta! ¡Adiós! ¡Oh, los niños son tan lindos! ¿Entendiste todo eso, pasante? ¡Copia ese movimiento! ¡Tenemos un cliente! ¡Seguro que sí! ¡Bien, Ray! ¿Estás listo? ¡Pon todos tus estudios en práctica! ¡Hola! ¡Por favor, entra! ¿Qué? Ray, eso no está bien. ¡Eres un guardia! ¡Mira y aprende! ¡Déjame ver tu boleto! Ray, revisa el boleto. ¿Tienes dulces? ¡No! ¡Está bien! ¿Qué hay en la canasta? Ray, tienes que comprobarlo todo. ¡Papas fritas sospechosas! ¡Probaré una! ¡Feliciosa! ¡Escribe eso, Ray! ¡Te salvaré! ¡Buen trabajo, Ray! ¡Buen trabajo, Ray! ¡Agua! ¿Qué? ¡La audacia! ¡Oh! ¡Eso es mejor! ¡Ups! ¡Estoy sobrehidratado! ¡Fuelvo enseguida! ¡Oh, no! ¡Las cosas se empeoraron aún más! ¿Qué debo hacer? ¡Yo te ayudaré! ¡No te molestes! Ray, tú estás al carro. Pero... ¡Ahora soy el guardia principal! A partir de ahora, McDonald's no está permitido. ¡Nadie está ocultando nada! ¡Max, no te decepcionaré! ¡Estarás tan orgulloso de mí! ¿Un nuevo guardia? ¡Oye, Theo! ¡Hola! ¿Tiene comida de afuera? ¡No! ¡Bien! ¡Entren! ¡Gracias! ¡Ray, usa tu cabeza! ¡Ve por ellos! ¡Oh, sí! ¡Paren! ¡No se permite comida de McDonald's en esta sala de cine! ¡Caia! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Digan adiós a tu comida rápida! ¡Oh! ¡Justo en el corazón! ¿Téo? ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Rápido! Necesitamos todo lo que hay en el menú. Hamburguesas de doble queso, papas fritas, una Big Mac, una tarta de manzana, nuggets de pollo y una cajita feliz. ¡Sí, lo tengo! ¡Son mis clientes favoritos! ¡Alto! ¿Cuál es el problema? ¡Wow! ¡Polly, cúbreme! ¡Bien! ¡Dispárenme! ¡Teo, me estás poniendo de los nervios! ¡Oh, ya sé! ¡Guarda el cañón! ¡Eso es una pistola Nerf! ¡Genial! ¿Cuál es el rango? ¡La hice ya mismo! ¡Sólo a punto! ¡Hola, puedo entrar! ¡Oh, oh! ¡Sangre! ¡No, es salsa de tomate! ¡Dame tu pistola para freír! ¡Nos rendimos! ¡Hom! ¿Qué pasa? Perdí una pelea de papas fritas. ¡Oh! ¡Oh! Solo estoy viendo tosas. ¿Puedo tener un número dos con un poco de salsa Mac? ¡Claro, hombre de papas fritas! ¿Qué hora es? ¿Cuándo puedo ir a mi hora de almuerzo? ¡Oh, Teo! Toma un refresco. ¡Otra vez! Por cierto, se me ocurrió una nueva idea increíble. Oye, deja de escuchar a escondidas. Por aquí, señora. ¡Oh, buenas tardes, señor y señora! ¿Puedo ver sus boletos? ¡Claro! ¿Son reales? No veo ninguna marca de agua. Toma, usa mis binoculares. ¡Gracias! ¡No puedo ver! ¿Qué estás haciendo? ¡Mirándola ahora! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¡Yay! ¡El tiempo está mal! ¡Seguro que lo está! ¡Pero podemos arreglarlo! ¡Moveré las agujas! ¡Eso es correcto! ¡Mucho mejor! ¡Me estaba empezando a preocupar! ¿Qué hora es? ¡Hora de comer! ¿Teodoro? ¡Lo siento por esta falta de comunicación! ¿Qué está pasando? ¡Necesito papas fritas! ¿Quieres una bebida? ¡Me encantaría una! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Mi puño! ¡Gracias por el almuerzo! ¡Tenemos que irnos! ¡Adiós! ¡Oh, pobres! ¿Quién les hizo esto? ¡Tome, come un helado! ¡Las cosas frías ayudan! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Quieres un poco de helado? ¡Este es mi favorito! ¿Eso es helado? ¡Sí! ¡De ninguna manera! ¡No se permiten helados! ¡Por favor! ¡Tienes que deshacerte de él! ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso es demasiado caliente! ¡Eso es todo! ¡Sin helado no hay problema! ¡Eres tan malo! ¡Oh, sensei! ¡No lo defraudaré! ¡Mi helado! ¡Pobrecita! ¡Teo! ¡Para! ¿A qué no se permiten helados? ¿Qué? ¡Tendrán que darle su helado! ¡Oh, está bien! ¡Toma! ¡Oh, no! ¿Dónde están esos transgresores de reglas? ¡Max! ¡Lo siento! ¡Lo limpiaré! ¡Pagarán por esto! ¿Estás lista, Poli? ¡Aquí tienes! ¡Sorpresa! ¡Hoy no hay helado! ¡Fuera de aquí! ¡Oye! ¡Sin cámaras! ¡Oh! ¡Eso está mejor! ¡Oh! ¿Qué quieres? ¡Tos Big Mac! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Huele increíble! ¡Acércate! ¡Llámame! ¡Aquí está su boleto! ¡Bien! ¡Entra! ¡Mira lo que hizo! ¡Solo un poco astuta! ¡Oh, sí! ¿Entonces qué haremos, Theo? ¿Se me olvidó? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tan cerca! ¡Puedes hacerlo! ¡Ese es el tamaño perfecto! ¡Vamos! ¡Aquí están nuestras entradas! ¡Nada que esté en contra de las reglas! ¡Excelente! ¡Bienvenidos! ¡Gracias, amigo! ¡Funcionó! ¡Aquí está tu Big Mac! ¿Pero ahora qué? ¡Oh, una pajita! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Yo también tengo algo! ¡Es tan pequeño! ¡Ja, ja, ja! ¡Por ahora! ¿Qué piensan? ¿Miren jugar? ¡Oh! ¿Qué estás viendo? ¿Qué hacemos? ¡Fracasamos por completo! ¿Ustedes dos? ¡Tengo la idea! ¡Aquí hay una bandeja entera! ¡Vamos a tomarla! ¡Guau! ¡Oh, un momento! ¡Eso es para ti! ¿Cuándo es la hora del almuerzo? ¿Qué? ¿McDonald's? ¡Sí! ¡Prueba esta hamburguesa! ¿No huele increíble? ¡No! ¡Eso va en contra de las reglas! ¡Vamos! ¡Es solo un bocado! ¡No! ¡Ni siquiera lo intentes! ¡Ray! ¡Cómeme! ¡No, no, no! ¡Eso es tan crujiente! ¡Oh, vamos! ¡Solo un bocado! ¡Oh, sí! ¡Esta es la mejor comida del mundo! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Esperen! ¿A dónde vas? ¡No ha terminado! ¡Delicioso! ¡Pero es nuestra comida! ¿Podemos pasar? ¡Ajá! ¡Adelante! ¡Oh! ¡No queda nada! ¡Oh, cielo! ¡Mi barriga! ¿Puedes cubrirme? ¡Oh, pobrecito! ¡Oh, pobrecito! ¡Hola! ¿Esto es para mí? ¡Wow! ¡Sí! ¡Estamos cerrados! ¡Vamos! ¡Nuestras entradas! ¡Gracias! ¡Disfruten la película! ¡Esto sí que es salto! ¡Adiós, película vieja! ¡Hola, nueva! ¡Mi trabajo es súper peligroso! ¡Hola, bebé! ¡Piu, piu! ¡No deberías haber hecho eso! ¡Necesito vacaciones! ¡Qué bicho raro! ¡Oh, buenas tardes! ¡Aquí está mi entrada! ¡No puedo esperar para ver la película! ¿Qué es esto? ¡Los dulces son un no-no! ¡Esa fue una mala idea! ¡La magia del cine! ¿Quién eres tú? ¡Tu pesadilla! Un proceso de cocción zombie puede ser agotador. Max, ¿por qué tardas tanto? ¡Me parece listo! ¡Hola! ¡Eso funcionó perfectamente! ¡Pasa, hermana! ¡Gracias, hermana! ¡Ahora eres un guardia zombie, Max! ¡Yo también hago seguridad! ¡Nadie se colará con nosotros aquí! ¿Qué? ¿Quién está detrás de esto? ¡Entra ahí, Teo! ¡Estás dando en el blanco! ¡Estoy luchando mucho! ¡La manzana está muy lejos! ¡Soy alérgica a la estupidez! ¡Aquí está el plan! ¡Mi turno! ¡Ups! ¡Date la vuelta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esto no es divertido! ¡Suéltame! ¡Está bien! ¡Mi nariz! ¡Ustedes dos están en la lista negra de las películas! ¡Para siempre! ¡Ya veremos! ¡Santo electrodo! ¡Oye, Max! ¡Anímate! ¡Me encantó! ¡Más! ¡Wow! ¡Oye, Poli! ¡Tengo un plan! ¡Elige! ¡Ninja o mocasinete terciopelo! ¿Quién está ahí? ¡Ninja! ¡Impresionante! ¡Ahí ya! ¡Somos los ninjas resbaladizos! ¡Déjanos entrar! ¡Es hora del plan B! ¡Cortina de humo! Max, ¿sólo estás mirando? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Fueron absorbidos por la tubería? ¡Hola! ¡Escúpelos, Max! ¡Asqueroso! ¡Te lo mereces! ¡Ríete, Max! ¡Eso apesta! ¡Estoy lleno de slime! ¡Aquí está mi boleto! ¿Qué es eso? ¡Mi muñeca Barbie! ¡No! ¡Esta es la muñeca perfecta! ¡Hola! ¡Mi nombre es Merlina! ¡Puedo hechizarte! ¿Quieres jugar? ¡Puedo jugar con ustedes, chicas! ¡Tengo cabeza! ¡Dios mío! ¡Adelante! ¡Así es! ¡Barbie es un gran disfraz! ¡No! ¡Sí! ¡Hola! ¡Esta es mi muñeca Barbie! ¡Se ve rara! ¡La cosa es que es un nuevo desarrollo! ¡Una modelo 3D muy realista! ¡Mira! ¡Lo juro por su mano! ¡Es una muñeca legítima! ¡Está bien, pasa! ¡Genial juguete! ¡Eso fue genial, Polly! ¿Puedo arrancar mi brazo así? ¿Qué estás haciendo, cariño? ¡Guau! ¡Le arrancó la cabeza a la muñeca! ¡Dulces! ¡Bien jugado! ¡Oye, Barbie! ¿Podemos hablar? ¿Dónde están los dulces? ¡Oye! ¡Esta es mi verdadera cabeza! ¡Adiós! ¡Oh, las guillotinas son increíbles! ¿Cómo hace eso? ¡Teo, elige! ¡Porristas o flores! ¡Estas son flores! ¡Nos casamos! ¡Oh, qué dulce! ¡Rosas para los recién casados! ¿Cómo es eso? ¡Max! ¡Ya basta! ¡Lo siento! ¡Adelante! ¡Una flor! ¡Dámela! ¡Los bocadillos saben tan bien! ¡Hicimos un gran trabajo escondiéndolos! ¿Qué está mirando? ¡Hola! ¿Dónde están los bocadillos? ¡Mis dedos! ¿Quién hizo esto? ¡Necesitamos una ambulancia! ¡Eso es increíble! ¡Esa es mi canción! ¡La mía también! ¡Elige una carta, Teo! ¡Esta! ¡Hay un corazón negro! ¡Bien! ¡Y yo tengo el corazón zombie! ¡Oh, qué semental! ¿Qué pasa, hermosa? ¡Aquí está mi boleto! ¿Luces bien? ¡Déjame entrar! ¡Gracias! ¡Mi señor pesadilla! ¡Merlina está enamorada! ¡Una chica sexy! ¡Mi sueño zombie! ¡Algo está mal! ¡Dedos! ¡Eso es todo! ¡Ya tuve suficiente! ¡Eso! ¿A dónde vas? ¿Qué es esto? Así que eso es lo que están tramando. ¡Guapo! ¡Tienes que salir! ¡Ew! ¡Los efectos especiales son demasiado reales! ¡Teo! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Aquí están mis tusanos de gomita! ¡Genial! ¡Estás bien mal! ¡Esto es asombroso! ¡Oye, aquí está mi boleto! ¿Quién es el otro chico? ¡Mi Pokémon! ¡Pikabee! ¡Pikachín! ¡Pikabee! ¡Eres mi favorita! ¡No! ¡Impresionante! ¡Entren! ¡Tengo una idea! ¿Qué pasa, guapo? ¡Aquí está mi Pokémon! ¡Arriba! ¡Jiggly! ¡Es Jiggly! ¡La verdadera! ¡Jiggly Puff! ¡Canta! ¿Yo? ¡Adelante! ¡Jiggly Puff! Jiggly Puff! ¡Jiggly Jiggly Puff Puff Puff! ¡Jiggly! ¡Jiggly Puff Puff Puff! ¡Puff Puff 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 Puff! ¡Mi canción! ¡Aquí viene la última nota! ¡Jiggly Puff! ¡Bravo! ¡Bravo! Max. ¿Me veo bien? ¡Oh! ¡Nuestras narices! Es una discoteca zombi. ¡Gran ritmo, DJ Zombi! ¡Eso es, hermana! ¡Tiempo de ir a casa! Vamos. Espera. ¿Qué hacemos con el guardia zombi? ¡Espera! ¿Qué? ¡Es hora de ser humano! ¿Qué? ¡Soy humano otra vez! ¡Hola! ¡Aquí está el boleto! ¿Algún dulce? ¡Por supuesto que no! ¡Bien! ¡Entra! ¡Disfruta la película! ¿Qué es esto? ¡Alguien dejó caer una muñeca! ¡Únete a las cosas perdidas! ¿Qué es ese ruido extraño? ¡Estoy tan confundido! ¡Esto no puede ser verdad! ¡Ayuda! ¡Ya he tenido suficiente! ¡Renuncio! ¡Encárgate tú! ¡Eso me tomó por sorpresa! ¡Pero puedo lidiar con eso! ¡Déjanos entrar! ¡La película está comenzando! ¡Tú! ¡Bienvenidos! ¡Disfruten la película! ¡Al fin! ¡Gracias! ¡Tú eres la razón por la que perdimos al guardia de seguridad! ¡Así que ahora estarás a cargo de la seguridad! ¡Vigila a todo! ¡Buena suerte! ¡Dedos! ¡Necesito un asistente! ¡Voy a preparar el boleto! ¡Esos son caramelos! ¡Están prohibidos! ¡Sonríe! ¿Una cámara? ¡Oye tú! ¿Cómo se atreve a sonreír? ¿Podemos entrar? ¡Sosten esto en su lugar! ¡Dinamita! ¡No, no, no, no! ¡Está a punto de sonar muy fuerte! ¡Aún tengo mucho que aprender! ¿Cómo escabullo los dulces? ¡Oh, ya sé! ¡Los esconderé debajo de mi camiseta! ¡Listo! ¡Parece una locura! ¡Skibri-top-top-top! ¡Yes, yes, yes! ¡Dop-top-top-top! ¡Es hora! ¡Adelante! ¡Mi boleto! ¡Skibri-top-top-top! ¡Yes, yes, yes! ¡Dedos, encárgate de él! ¡Oh, no! ¡Cualquier cosa menos eso! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¿Qué? ¡Mis dulces! ¡Mi camiseta favorita también está arruinada! No soy fácil de engañar. ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Guau! ¡Otra Merlina! ¡Una sola es demasiado! ¿Quién es esta? ¡Tu fan incondicional! ¡Aquí tienes un boleto! ¡Tu firma, por favor, si no te importa! ¡Gracias! ¡Sin abrazos! ¡Disfruta la película! ¡Esto es una locura! ¡No me gustan los fans! ¡Mi plan funcionó! ¿Qué? ¡Tan bueno! ¡Me tengo que ir! ¡Yo también puedo hacer eso! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Ups! ¡Se me cayó un mechón! ¡Aquí está mi boleto! ¡Dedos! ¿Dónde está tu asistente? ¡Aquí mismo! ¡A mi lado! ¿En serio? ¡Eso es ridículo! ¡Dedos! ¡Una pistola paralizante! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, cielos! ¡Mal momento para que se muera mi teléfono! ¡Wow! ¡La batería está completamente cargada! ¡Vamos, mi leal caballo! ¡Ya casi estamos ahí! ¡Llegamos! ¿Qué pasa con el dinero? ¡Gracias por tu trabajo! ¡Quédate con el cambio! ¡Wow! ¡Nelly! ¡Espérame aquí mismo! ¡Saludos, mi gente fiel! ¿Qué? ¡Soy el rey! ¡Y aquí está mi espada! ¡Espera un segundo! ¡Aquí está mi espada! ¡Protégete! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Me encanta la esgrima! ¿Qué? ¡En guardia! ¡Vamos! ¡Eso es todo! ¡Ups! ¡Mi espada! ¡Mis pantalones reales! ¡El emperador no tiene ropa! ¡Eso fue fácil! ¡No puedo esperar a probarte! ¡Oh, no! ¿Son peces o qué? ¡La jalea está lista! ¡Sal de aquí! ¡Mi boleto! ¿Qué es eso? ¡Mi pez! ¡Bien! ¡Pasa! ¡Para chuparse los dedos! ¡Cómo lo logró! ¡Puedo hacerlo igual de bien! ¡Hola! ¿Qué es? ¡Una pecera! ¡Para mis peces! Yo también tengo un pez. Es una piraña y tiene hambre. ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Buena chica! ¡Se lo comió todo! ¡Me he quedado sin ideas! ¡De ninguna manera puedo introducir caramelos a escondidas en el cine! ¡Sí! ¡Estamos en problemas! ¡Se acabó la película! ¡Fuera todos! ¡La película estuvo increíble! ¡Me encantó! ¡Mi muñeca! ¡Estaba aquí! ¡Oh, no! ¡Lo olvidé por completo! ¡Es hora de volver! ¡Ahí estás! ¡No te pierdas! ¡Tenemos que irnos a casa! ¿Qué fue eso? ¡Guardia de seguridad! ¡Voy a volver al trabajo! ¡Y por fin puedo entrar al cine! ¡El nuevo guardia de seguridad le da una cálida bienvenida! ¿Puedo pasar? ¡Nada de dulces en el cine! ¡Está bien! ¡Toma esto!